Bienvenidos amigos a una edición más de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy lunes 26 de enero, veamos a continuación nuestros titulares. Tribunal Constitucional dejó al voto cinco procesos constitucionales. Se inició proceso de compra de nuevo local del Tribunal Constitucional en Lima. Vicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, dictó conferencia en la Universidad Marítima del Perú. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre el descanso pre y post natal. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto el proceso de conflicto competencial entre la Municipalidad Distrital de Jesús María y la Municipalidad Metropolitana de Lima por la Administración del Parque de los Próceres. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y, entre otros procesos, dejó al voto el proceso competencial promovido por la Municipalidad Distrital de Jesús María en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de administrar y efectuar obras en el Parque Próceres. Durante la vista de la causa, el abogado Alberto Borea Odría, por la parte demandante, informó oralmente respecto de las pretensiones de la demanda. La audiencia del Pleno del TC se realizó bajo la presidencia del magistrado Óscar Urbiola Jani y lo integraron los magistrados Manuel Miranda Canales, vicepresidente, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Debidamente formalizada, quedó la adquisición de la nueva sede del TC aquí en Lima, donde quedará ubicado, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Arequipa, en San Isidro. Les damos las bienvenidas, a nombre del Banco de la Nación, a la firma del contrato de compra y venta del INEVIC con el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, y el gerente general del Banco de la Nación, Juan Carlos Galfré, suscribieron la escritora pública mediante la cual se formaliza la adquisición que realiza el TC del inmueble donde funcionará su nueva sede, en el distrito de San Isidro, en Lima. Es para el Banco de la Nación realmente un orgullo y algo histórico tener a los representantes del Tribunal Constitucional en nuestra sede, a los cuales le damos la bienvenida. Es la primera vez que tenemos esta ilustre visita y realmente es histórico y nos llena de mucho orgullo de tenerlos acá, en nuestra institución. Es algo muy significativo para nosotros el que otra entidad, como el Tribunal Constitucional, se haga cargo de esta institución. Estos dos eventos realmente son bastante emotivos para la familia del Banco de la Nación y también memorables. Tenga usted, señor presidente, en cuenta mis palabras por la significancia que esto tiene para la familia del Banco de la Nación. Para el Tribunal Constitucional y estoy seguro también para el Banco de la Nación, este es, como lo ha mencionado acertadamente su presidente ejecutivo, nuestro querido amigo Carlos Díaz, este es un hecho y un momento histórico, no solamente porque significa la formalización de un acto de compra-venta de un edificio que va a permitir al Tribunal Constitucional cumplir cabalmente las funciones que le encomienda la Constitución en un Estado democrático y constitucional de derecho, sino porque al mismo tiempo significa que en un Estado democrático y constitucional de derecho las instituciones no solamente deben buscar objetivos institucionales propios, sino que deben coordinar acciones para el logro de objetivos de Estado que beneficien a toda la colectividad. Y creo que este es uno de ellos en los que tanto el Banco de la Nación como el Tribunal Constitucional han buscado optimizar sus recursos y de manera coordinada sacarles el mejor provecho a los bienes que son de todos los que van. Se ha tratado de hacer una operación interestatal transparente utilizando recursos públicos sino porque además de manera coordinada hemos visto cómo podemos en el interín entre la transferencia y la ocupación y la adecuación misma de local vamos a utilizar el edificio conjuntamente a fin de que el Banco de la Nación pueda seguir desarrollando sus actividades a través de la utilización del centro de cómputo que hace poco han modernizado y que va a seguir funcionando por algunos años más en este local. El agradecimiento muy sincero por esa buena disposición el reconocimiento del Tribunal Constitucional. El acto llevado a cabo en las oficinas de la sede principal del Banco de la Nación contó con la asistencia de los magistrados del TC Manuel Miranda Canales José Luis Sardón de Tahuada y Eloy Espinosa Saldaya Barrera así como del presidente ejecutivo del Banco de la Nación Carlos Díaz Mariños el alcalde San Isidro Manuel Velarde y del secretario general del TC Oscar Zapata Alcázar. El inmueble donde funcionará la nueva sede del Tribunal Constitucional se encuentra ubicado en la avenida Javier Prado Oeste número 101 esquina con la avenida Arequipa en San Isidro el área construida donde se encuentra la propiedad es de 16.097 metros cuadrados el doctor Urbiola Jani señaló que para el TC la suscripción de la escritura pública es un hecho histórico debido a que implica la compra-venta de un edificio que le va a permitir cumplir cabalmente con las funciones que le encomienda la constitución en un estado democrático y constitucional del derecho. La constitucionalización del derecho civil a través de la jurisprudencia del TC peruano fue el tema que expuso el doctor Manuel Miranda Canales en el auditorio de la Universidad Marítima del Perú. En esta ocasión tan especial de orden académico que tenemos con la presencia que nos da realce y nos honra el doctor Manuel Miranda Canales vicepresidente del TC El vicepresidente del TC magistrado Manuel Miranda Canales dictó la conferencia la constitucionalización del derecho civil a través de la jurisprudencia del TC en la sede de la Universidad Marítima del Perú en el Callao. Las palabras de bienvenida al evento académico estuvieron a cargo del doctor Miguel Nolte quien a nombre de dicho centro superior de estudios resaltó la trayectoria personal y profesional del juez constitucional. Asistieron también a la conferencia magistrados del Poder Judicial del Callao abogados empresarios cadetes de la Marina Mercante y alumnos universitarios. Este órgano que se llama Tribunal Constitucional a ver ¿a qué se ocupa? Tiene una competencia de básicamente dos dos funcionarios. Primero el Tribunal Constitucional tiene que ver por la supremacía de la Constitución todo el mundo hace lo que dice la Constitución primero la Constitución es el máximo ordenamiento jurídico es la máxima digamos instancia y todos hacen lo que la Constitución dice dos es el garante de los derechos constitucionales es el garante los derechos constitucionales ustedes ustedes saben que la Constitución nos da una serie de derechos tenemos derecho a la vida al honor a la intimidad al trabajo a la educación El derecho al descanso pre y post natal fue el tema que abordó el programa Tus Derechos veamos a continuación el siguiente informe Las diferentes figuras o regímenes que conviven en el sistema laboral actual han generado que derechos ganados y previstos en la Constitución entren en conflicto con estas o en una situación condicional a lo que se supone te cubre o no cada modelo de contrato Casi como si se tratara de un seguro o póliza privada de salud los trabajadores o en este caso las madres trabajadoras tienen que negociar con sus empleadores premisas constitucionales que además están por demás especificadas en una ley que las cobija en su estado de gestación El 27 de junio de 1996 se publicó la ley 26.644 que estableció el derecho de la trabajadora gestante a contar con 45 días de descanso antes de la fecha de parto el descanso prenatal y de otros 45 días de descanso después del parto el descanso postnatal es decir un total de 90 días de descanso por causa de maternidad aun cuando se trate de un descanso dividido en dos fases antes del parto y después del parto la norma permite que el descanso prenatal sea optativo pues señala que la trabajadora gestante puede acumularlo al descanso postnatal parcial o totalmente esto sujeto a dos condiciones que comunique su decisión al empleador por lo menos dos meses antes de la fecha probable de parto y que presente un certificado médico que asegure que la postergación del descanso prenatal no afectará ni a la trabajadora ni al concebido a esta ley se suma o mejor dicho esta ley se desprende del artículo 4 de la constitución que impone a la comunidad y al estado un deber de especial protección de la madre y de la familia y del artículo 23 que reproduce esta previsión aplicándola al ámbito específico de las relaciones laborales estos principios han sido desarrollados en la ley 26.644 en cuanto regula las condiciones y requisitos para que las trabajadoras gestantes cuenten con el derecho al descanso pre y post natal este es el caso de una madre gestante trabajadora del gobierno regional de Lambayeque a quien le fue negada la consideración estimada en una ley y en la constitución de esa manera insistió en su justo reclamo llegando hasta el tribunal constitucional que estimó declarar fundada la demanda al haberse acreditado que la accionante fue víctima de un tratamiento arbitrario pues pese a encontrarse gestando se le negó el derecho a gozar de licencia por maternidad además y consecuentemente el TC dispuso que el gobierno regional de Lambayeque en lo sucesivo no vuelva a incurrir en las conductas que motivaron la demanda la norma pre y post natal es el derecho de la madre trabajadora de pedir licencia 45 días antes y 45 días después según explicó el doctor Jorge Guevara vocero técnico de la superintendencia nacional de fiscalización laboral Sunafil ese derecho que tiene la madre trabajadora de salir 45 días antes y 45 días después la condición básica es que seas trabajadora toda trabajadora del régimen de la actividad privada tiene el derecho de salir con esta licencia evidentemente no va a recibir la misma remuneración porque es un subsidio que lo paga de salud sin embargo le asiste a las que están en planilla y que evidentemente son trabajadoras de la empresa en el sector público valga decir los que están dentro del marco de la 276 régimen CAS y cualquier otro régimen laboral propio del estado también les asiste este derecho los que no tienen derecho básicamente son aquellas personas que no tienen vínculo laboral como los que están por recibos por honorarios estas personas definitivamente no les asiste el derecho porque en principio no son trabajadores no son trabajadores de la empresa o de la entidad pública ya pero lo que pasa es que muchas veces claro se pasa un recibo o se está bajo esta figura del trabajador temporal pero sin embargo si se cumple en la realidad una jornada completa ¿qué pasa allí? claro a eso estamos ante una simulación de un régimen laboral o sea en principio una persona que trabaja para alguien recibe a cambio una remuneración y está subordinado debería estar en planilla con todos los beneficios laborales en este caso si una madre trabajadora cumple los elementos de un contrato de trabajo tendría que estar en planilla con los beneficios lo que pasa que algunos malos empleadores no ponen a sus trabajadores en planilla y eso genera evidentemente que la madre gestante la madre trabajadora no le asiste a este derecho no porque no le corresponda sino porque en principio no tienen una relación laboral propiamente dicha tienen una relación laboral encubierta con un recibo por honorario es decir lo que se debe hacer en esos casos es básicamente que la madre trabajadora o una persona interesada al cónyuge concubino pueda formular su denuncia en una fil para primero establecer un régimen laboral un vínculo laboral y sobre esa base ya establecer que le corresponden todos los derechos laborales y bien amigos llegamos a la parte final de una edición más de su noticiero TC al día programa producido por el Tribunal Constitucional por su gentil atención muchas gracias hasta la siguiente edición de su noticiero no 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 ¡Gracias!